Hola que tal, en este video tutorial vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación móvil vamos a darle el funcionamiento adecuado para que cuando demos tap sobre un elemento de la lista nos cargue otro activity a través de un intent y podamos pasar los datos entonces vamos a comenzar con la modificación de nuestro código fuente en el que haremos todo lo posible por terminar esta acción en este video bien, entonces el primer paso es ir a nuestra clase que se llama NotListActivity y en la parte inferior aquí donde creamos el método OnNotClick es decir que bueno, estamos agregando el método Click para un elemento de la lista entonces vamos a agregar aquí un intent, el intent lo que nos va a proporcionar es una forma de pasar de una vista a otra pero aquí en este proceso vamos a traspasar datos entonces lo que vamos a hacer es crear un intent con la estructura clásica vamos a aumentar el código fuente tenemos que indicar dos parámetros aquí si vemos la documentación, acá vamos a tener que pasar dos clases entonces la primera de cual estamos partiendo de NotListActivity entonces NotListActivity.dis, coma y después a la clase a la que queremos llegar que es NotActivity ¿qué quiere decir esto? que de NotListActivity vamos a elegir algún elemento de la lista y una vez que demos un tap sobre ese elemento tiene que cargar los datos en la nueva clase que es NotActivity donde se van a recibir dichos datos a través del intent entonces aquí vamos a colocar el nombre de NotActivity.class con esto ya estamos indicando que va a abrirse la nueva clase y después iniciamos la actividad con StartActivity y después indicamos el nombre del intent que se llama Intent bien, esto ya quedó en este momento podemos visualizarlo si es que le damos un clic aquí en el botón de ejecutar y vamos aquí al archivo de NotActivity.java aquí vamos a realizar una modificación esto todavía puede ser modificado y debe ser modificado para tener acceso a los componentes que hemos diseñado aquí bien, entonces verifiquemos que es lo que hace la aplicación cuando damos un tap sobre alguno de los elementos está cargando el nuevo Activity regresamos y podemos ir con el 3 el elemento que nosotros necesitemos bien, es todo lo que vamos a hacer en la parte del Activity y vamos a continuar con esta, con la clase NotActivity entonces para esta clase vamos a comenzar creando estos elementos de una manera global para ello nos vamos a posicionar abajo de donde está declarando la clase en public class node activity y vamos a crear las instancias correspondientes private textview y después este xtnode y todo recuerden que estos elementos o estos componentes ya los creamos dentro de los archivos xml aquí como me está marcando en rojo esta palabra reservada pues vamos a presionar las teclas alt enter y vamos a importar la clase textview a ver, perdón estoy escribiéndolo con T minúscula es con T mayúscula una disculpa ya lo hemos corregido ahora vamos a quitarle los textviews de la parte inferior ¿por qué vamos a hacer esto? porque vamos a modificar o vamos a crear dos métodos que nos permitirán acceder a dichos elementos pero deben estar declarados de forma global private textview txtnode timestamp y después vamos con el próximo private textview txtnode content es decir el contenido de bueno de la nota ahora por aquí en la parte superior vamos a crear un tag ese tag nos va a permitir intercambiar datos entre los activity también indicar que este activity es en el que estamos trabajando entonces escribimos log T y después enter vean que ya aquí nos está creando un log tag es decir una palabra estática que está dentro de nuestra clase entonces presionamos enter y ya quedó es importante que esta palabra que está aquí no la vayan a modificar esto se queda tal cual está aquí bien una vez que hemos terminado con ello vamos a crear otras dos variables también de tipo privado el acceso es privado cuando una variable es privada quiere decir que el acceso solo puede hacerse desde la propia clase entonces vamos a crearlas de esta manera o sea que si es una nueva nota y también otra variable que es de la clase note como está apareciendo en color rojo vamos a importarla importar clase y vamos a obtenerla desde nuestro package que es mis notas v1.models o el nombre que ustedes tengan pero debe tener la carpeta models acá y después escribimos my initial note o sea que es nuestra primera nota perfecto es todo lo que necesitamos declarar aquí en la parte superior revísenlo para que no les vaya a faltar nada ahora en la parte inferior vamos a crear los métodos correspondientes necesitamos el primero que es para establecer los parámetros de la nueva nota y para ello entonces vamos a hacer lo siguiente private void void set node properties vamos a establecer los parámetros bien ahora vamos a indicar a cada uno de los componentes el primero sería el título y vamos a establecer como texto lo que tengamos en la nota inicial entonces aquí escribimos my initial note punto get title puede ser que tengamos algunos errores todavía porque tenemos que hacer otras modificaciones de código en otras clases pero vamos poco a poco aquí vamos a repetir los mismos parámetros entonces my initial note punto get timestamp y terminamos con el contenido bien ahora vamos a crear el otro método que tiene que ver con la verificación de si es una nueva nota o no entonces otro private void porque estamos haciendo esto porque cuando cargue la lista de notas y demos tab en un elemento entonces tiene que verificar primero si es que es una nueva nota o o es este una nota de las ya existentes no etc entonces pues Música Y Música Y Música 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 Bueno, seguimos agregando los parámetros, aquí algo importante es que no se nos vaya a pasar ninguno de los componentes, ya que al momento de la ejecución se deben verificar todos. Bien, estos son los dos métodos que necesitamos en la parte inferior, verifiquenlos y ahora también vamos a crear un método que es el que nos permitirá obtener los datos del intent que estamos recibiendo. Recuerden que en la otra clase, en la clase del Notelist Activity, en el método OnNoteClick, es decir, cuando se le dé tab a un elemento de la lista, se va a crear un intent y ese intent va a viajar del Notelist Activity hasta el NotEactivity, que es en donde ya vamos a recibirlo. Es decir, de aquí va a salir el intent del Notelist Activity, o sea, de esta clase, lo vamos a recibir en NotEactivity, aquí. Entonces, para ello debemos agregar el método correspondiente. Y va a ser uno de tipo booleano, es decir, va a confirmar si se está recibiendo o no. Bien. Y a través de una condición, pues vamos vamos a complementarlo. Y, eh, entonces, ahí está el NotEactivity, en caso de que el NotEactivity, en caso de que exista ya alguna nota en la lista, que así es, entonces vamos a obtener el intent. Y necesitamos un parámetro que es un Parcelable Extra, que simplemente nos va a dar la estructura para, eh, digamos, obtener todos los datos que necesitamos. Y tenemos que configurarlo todavía. Entonces, eh, esto, este video ya está casi por terminar, no se preocupen. Vamos a tratar de no hacerlo tan extenso. Y, entonces, eh, terminamos este método con este fragmento del código. Sale. Eh, ¿qué es lo que va a hacer este método? En pocas palabras, va a verificar o nos ayuda a verificar si, eh, lo que estamos obteniendo a través del intent entrante, eh, es una nota nueva o una nota que ya existe en el listado de notas. Si ya existe en el listado de notas, entonces, a través de un has extra, eh, va a obtener los datos del, del intent que provienen del elemento de la lista. Y, entonces, los va a devolver y los va a agregar en la nota. Bien, eh, ¿qué es lo que va a hacer? Va a invocar a este, este método para estabilizar los parámetros que está recibiendo. Bien, ahora vamos a completar el código fuente del, eh, método onCreate, es decir, el de la ejecución de, de este activity. Entonces, con un sí condicional, vamos a, a meter aquí como, este, comparación, sí, podremos decirlo así, como condición lógica, el método que escribimos en la parte inferior. Eh, entonces, si estamos recibiendo un intent y ese intent tiene, eh, bueno, no tiene, este, los parámetros, entonces, vamos a crear un, una nueva nota o unos nuevos parámetros que son los que nosotros estamos escribiendo aquí, ¿sí? Y, eh, si no es así, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, simplemente, obtenemos los datos de la nota y, listo, ahí estaríamos terminando esta parte. Bien, ahora, eh, falta todavía algo que, eh, complementar en el, eh, en la clase nota, esta de acá. Eh, recuerden que en el node activity, estamos agregando una propiedad que se llama getParseLabelExtra, esta, eh, propiedad debemos activarla dentro de la clase node. Entonces, en la clase node, aquí, en la parte superior, donde la estamos, eh, declarando, vamos a implementar el ParcelLabelExtra, ok. Eh, si ustedes verifican, va a aparecer subrayado, cuando aparece subrayado, simplemente vamos a colocar el puntero en la, sobre la línea y después se van a habilitar estas opciones, que es lo que vamos a hacer, vamos a darle un clic en, eh, agregar, eh, implementar los métodos, ¿sí? O agregar la implementación del ParcelLabelExtra y listo, ya quedó aquí en esta parte, ¿sí? Esto es lo que nos está agregando. Ahora, eh, también, eh, la clase nota, eh, puede ser que tenga algunos detalles aquí, bueno, eh, parece que, que no, que ya, ya quedó. Entonces, vamos a, a correr la aplicación, ya debería funcionar, y si no, entonces tenemos que verificar que lo que está pasando por acá, no se me activó la, la opción, y, pero si a ustedes sí, entonces hay que hacerlo. Bien, entonces ejecutamos la aplicación, ya la está instalando, ya la está, este, eh, corriendo, y ahora cuando damos un clic, esto es lo que va a aparecer, pero nos debe aparecer también el, el número de la nota, y es lo que nos está pasando. Lo está tomando como si fuera una nueva nota. Si ustedes verifican, es el código fuente que nosotros escribimos en el, en la clase NodeActivity. Aquí, aquí en, en la de una nueva nota. Entonces, eh, pues no queda más que, este, modificar algunos parámetros por acá, para que ya lo tengamos completo, o, eh, revisar nuestro, nuestra clase del Node.java, para ver qué es lo que está sucediendo acá. Ahora, eh, según la, este, la estructura, tenemos los tres campos principales, que son título, contenido, y el timestamp, que se refiere a la fecha de la creación, después el método constructor vacío, el método constructor parametrizado, eh, cada uno de los atributos con su respectivo parse label, ¿sí? Y, eh, después tenemos también, el, la, eh, bueno, este, el constructor o el creador, por aquí está, ah, perfecto, aquí está el creador, eh, que lo que va a hacer, simplemente va a crear una nueva nota, y la va a agregar al, este, al array list correspondiente. Bien, en la parte inferior tenemos cada uno, cada una de las implementaciones, el parcelable, y, este, pues parece que ya, ya está todo. ¿Sí? Esto que tenemos aquí, también, debe estar, pues, así, así como nos lo muestra el código, y listo, ya está. Lo único que nos queda por hacer en este momento, es agregar una línea de código, aquí en el, en la clase que se llama note list activity, en, dentro del método, oh, not, oh, not, click, ¿sí? Eh, recuerden que estamos pasando un intent, y este intent va, a, eh, digamos que, a pasar los datos de las notas, de la pantalla, de la lista de notas, a la, a la activity nota, ¿sí? Entonces, eh, vamos a agregar esta línea de código, que es la que nos está faltando, por eso es que aparece, simplemente, la información de una nueva nota, ¿sí? Y, lo que necesitamos nosotros es que aparezca, eh, pues, el contenido de la nota, si aparece, no sé, título 3, que aquí aparezca título 3, y, y, contenido del, de la nota 3. Bien, entonces, a través de un put extra, pues, vamos a pasar todos esos parámetros, eh, entonces, tenemos nosotros, eh, que agregar una, un, un, bueno, un texto, que se llama, Selected Note, o sea, nota seleccionada, y después, pasamos el parámetro a, Mnodes, que nos va a devolver, un, índice de tipo entero, que se llama, posición, con esto, ya estamos completando el código, vamos a, detener, y ejecutar, nuevamente la aplicación, ya la instaló, ahora, cuando, seleccionamos, por ejemplo, título 3, bueno, por aquí tenemos algún error, cuando salga un error de este tipo, ¿sí? Ustedes, eh, posiblemente, no vean el, el error, pero tenemos que, este, solucionarlo de esta manera, nos vamos aquí a, a la parte de, de build, y en la parte del event log, para, ver dónde es que está, fallando, incluso en el log cat, debería ser en el log cat, aquí, nos está marcando un error, en el node activity, eh, ya va, 34, entonces, nos pasamos al 34, nos está mandando al set node properties, eh, new node, node properties, y tenemos aquí estos, eh, campos que son, initial node.gay, get title, timestamp, y get context, eh, vamos al node activity 40, específicamente es aquí, entonces, el error está aquí, en esta, en esta línea, o lo que tenga que ver con esa línea, eh, vamos a tener que verificar, que lo que está pasando todavía, y lo resolveremos, bien, el error está, aquí en esta línea de código, eh, vean que, por ejemplo, en el log cat, nos estaba mostrando el error, en la línea 40, pero, realmente, cuando, lo revisamos, eh, tenemos que revisar todo el código, y aquí el, el error está, en esta parte, tenemos una variable, que se llama, selected node, perdón, un texto, entonces, debe coincidir también con este, vamos a agregar el, ed, detenemos ahí, reiniciamos la aplicación, ya, este, la instaló, ahora vamos a, ejecutarla, y cuando seleccionamos, alguna de las notas, ya tiene que aparecer el título, la fecha, y el texto de la nota, regresamos, por ejemplo, vamos a la, a la 49, y nos tiene que dar, también los datos, de esa, sale, entonces, el error estaba aquí, en la línea 53, de mi código fuente, solo tenía, select node, y debe ser, selected node, bien, hasta aquí dejamos el video de hoy, y, este, continuamos en un nuevo video, para continuar con, bueno, para seguir con el desarrollo, de nuestra aplicación, de nuestra aplicación,